Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un video donde les voy a enseñar ahora las primeras imágenes oficiales del nuevo McLaren MCL33 que como sabemos este año McLaren cambia a los profulsores Honda por los profulsores Renault y bueno, también como otra gran cosa, tiene una gran cantidad de sponsors nuevos el equipo McLaren este año están Petrobras, está Quimoa, también está CNBC, el canal de televisión CNBC bueno, un montón de patrocinadores nuevos que han llegado al equipo de Walking pero bueno, y con este auto, espero que con este auto Fernando Alonso tenga mucho éxito mucho más éxito que en los años anteriores que ha estado con el equipo McLaren Honda y bueno, ahora vamos con las imágenes bueno, aquí podemos ver a los pilotos, a Stoffel Van Dorn y a Fernando Alonso al lado del nuevo automóvil del equipo McLaren bueno, aquí podemos ver a Fernando Alonso rodando en el nuevo automóvil del equipo de Walking ahí podemos ver que esos son los auspiciadores nuevos que les dije Quimoa, Dol, o sea Quimoa, Del, Petrobras, también está Ergain y bueno, aquí podemos ver, aquí podemos ver lo de arriba podrán ver, bueno, que tiene también otro patrocinador nuevo, Logitech bueno, aquí podemos ver lo de frente tiene el halo también, como todos los monoplazas de este año bueno, aquí podemos ver enfocado el halo en primer plano bueno, ese es el auspiciador que les mencioné antes el canal de televisión económico CNBC bueno, aquí podemos ver un detalle de la... del alerón delantero otro detalle más del alerón delantero bueno, aquí podemos verlo aquí podemos ver el alerón delantero desde desde el lado derecho y aquí desde el lado derecho el alerón trasero aquí podemos ver lo del costado costado derecho aquí podemos ver a los dos pilotos oficiales Alonso y Van Dorn bueno, aquí podemos ver a Fernando Alonso posando con su nuevo traje antiflamas y su casco su nuevo casco aquí podemos ver otro detalle más del auto en este caso otra vez un detalle de el alerón delantero aquí podemos ver el halo en primer plano aquí podemos ver el auto desde arriba aquí podemos ver el alerón delantero o sea, el alerón trasero que está detrás del halo aquí podemos verlo desde el costado izquierdo o sea, derecho aquí un detalle bueno, aquí podemos ver los alerones del costado derecho por ejemplo, este alerón dice ahí y Moa bueno, aquí de nuevo el alerón del laterales aquí podemos ver el auto siendo armado ahí en el garage del equipo McLaren aquí podemos ver a Van Dorn al lado del nuevo Monoplaza y aquí Alonso también al lado del nuevo Monoplaza y aquí podemos ver bueno, todo el equipo reunido alrededor del nuevo Monoplaza de Walking y bueno, esas son todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido adiós, camifuera chau